Estados Unidos emite su alerta migratoria o su alerta de viaje para sus ciudadanos y precisamente fíjense que golpes tan brutales le mete Estados Unidos a López Obrador si no le baja tres rayitas a su tema por el tema del fentanilo y este asunto del que acusan a López Obrador de ser omiso en la lucha contra todas estas organizaciones criminales y encima negar que en México se produzca lo único que le generó fue que le emitieran alertas que afectan a la economía de Estados Unidos y esto me preocupa mucho o nos debería de preocupar a todos uno las remesas es un tema que ha sostenido este país pero la segunda actividad es el turismo las divisas que recibimos por cuestiones turísticas y uno de los principales generadores de captación de divisas es la Riviera Maya nos guste o no nos guste es uno de los de los destinos que más están captando desde hace muchos años divisas y que le ayudan a la economía del país si de pronto Estados Unidos le dice a sus ciudadanos no viajen a ver Spring Breakers no viajen a Quintana Roo en este año ¿qué significa? le están dando una madriza de verdad brutal y aquí muchos han dicho es que la preocupación de Estados Unidos es que México no está teniendo ningún operativo que pueda prevenir alguna sobredosis a diferencia en Estados Unidos que están que están invirtiendo en el tema de de este medicamento que puede contrarrestar la sobredosis del fentanilo y que se lo han bueno casi casi lo están poniendo en edificios públicos con un vidrio y rompas aquí en caso de emergencia la verdad es que si le han invertido al tema de que los bomberos patrullas equipos de emergencia hospitales tengan este este medicamento que sirve para revertir y les preocupa que en México no y les preocupa que los chicos que vienen al Spring Baker que son la gran mayoría menores de edad terminen consumiendo alguna sustancia que esté alterada con fentanilo y que finalmente pueda provocarles la muerte y que en México no se tenga estos operativos y esto si es para preocuparse y esto si debería de ser una actividad que debería estar haciendo México no solamente para los turistas en general deberíamos de tener ya en los hospitales estos medicamentos principalmente en las zonas donde se están registrando consumos de fentanilo en nuestro país aunque López Obrador lo niegue pero bueno si no hay paracetamol en las clínicas del sector público imagínense si va a haber este medicamento que por cierto es caro es caro en México aunque en Estados Unidos cuesta dos dólares sin embargo y a ver dato interesante Monreal hace unos unos dos meses envió una iniciativa para que este medicamento dejara de ser un medicamento prohibido en México y bueno ni siquiera se la permitieron pasar al pleno esto es muy interesante estamos hablando de México quien le ordena a los legisladores ahora también donde está la oposición porque no se sumaron a este clamor hay mexicanos ciudadanos mexicanos que están consumiendo este esta sustancia el fentanilo y que pueden estar expuestos a la sobredosis y que finalmente este medicamento los podría salvar bueno pues regresando al tema Estados Unidos emite esta alerta pero la realidad es que lo que le está haciendo también Estados Unidos es haciéndole una manita de puerco a México por culpa de López Obrador para que la derrama económica que año con año dejan los Spring Breakers en la Riviera Maya sea menor este año y eso le afecte a López Obrador no está muy alejada la decisión que tomaron en West Fargo de suspender las remesas para el Banco Bienestar y ya no utilizar la banca de López Obrador que lo veremos en otro video han estado dándose incidentes que a primera luz tienen mucha justificación porque lo están haciendo muy justificado pero que también tienen un golpe político para López Obrador finalmente Estados Unidos está apretando a López Obrador no le gustó este informe y López Obrador reacciona y dice que son mentirosos que Estados Unidos tampoco está como para vender piñas esto es una realidad y miren cosa cosa que termina ayudándole al discurso a López Obrador emiten la alerta de viajeros para la Riviera Maya y precisamente esa misma noche comienza la violencia en Miami Beach en la zona principal turística y tuvieron que declarar estado toque de queda perdón en la en la zona durante dos noches para poder dar calma a la violencia que se había desatado que dejó víctimas y daños pero como le afecta esto al turismo en Miami claro que sí y bueno pues ellos mismos son los que nos están nos están señalando pero la realidad es que no es que Estados Unidos se espante por violencia y por disparos y toda esta situación la realidad es que le están imponiendo a López Obrador sanciones que que ellos pueden ejercer y que tienen justificación estas alertas a viajeros sin duda afectan afectan a México hay vuelos que se cancelan hay hoteles que se cancelan no llega el mismo número de turistas aunque a otros les vale madre y pero la realidad es que sí son mensajes que le está enviando a Estados Unidos y cada vez que López Obrador les dice mentirosos niega los hechos niega estos informes acusa de temas políticos Estados Unidos reacciona y y quien termina pagando es nuestro país están mintiendo dice López Obrador sobre el informe de Estados Unidos sobre violaciones a los derechos humanos en México ustedes que opinan Estados Unidos están mintiendo sobre violaciones a los derechos humanos en México esto es lo que dice el presidente López Obrador ofendido porque el el departamento de estado emite este este informe sin embargo la realidad está a salta a la vista lo que acabamos de ver en Tamaulipas la ejecución de estos jóvenes que pues fueron fueron abiertamente ejecutados el propio gobierno federal lo ha reconocido a través de encinas que no estaban armados y no fue un enfrentamiento con los con los militares y los militares se niegan a que se tenga un juicio por la parte civil de estos militares pero a los dos días ya había un ejecutado en Tabasco en la zona del presidente por parte de la marina otro individuo mexicano que se siguió en un retén y que en lugar de que se le marcara el alto en lugar de que se le alcanzara y se le diera el cance no lo único que hicieron fue abrir fuego y ejecutarlo claro que hay violaciones sin duda hay violaciones y ya no hablemos de las comunidades a donde están llegando ahí tenemos la serie de imágenes donde las comunidades les dicen que mejor se vayan no quieren a los soldados en sus comunidades o incidentes que han ocurrido en vía pública con los propios elementos que están acosando y portándose groseros con jovencitas hay un incidente con una menor de edad por parte de la guardia nacional que le la acosó inclusive hasta le da su teléfono para poder citarla en algún lado pero era menor de edad la jovencita y se dan se dan cuenta a tiempo ciudadanos y el padre reacciona y le reclama a la propia guardia nacional este tipo de cosas y muchas más suceden o sea si usted viene conduciendo su vehículo y se para una camioneta de estas de la guardia nacional al lado de usted mire mejor usted vuelta para otro lado porque sabe que tarde o temprano esta bola de imbéciles de pronto vienen estresados vienen vienen intoxicados porque hay que reconocer nuestras fuerzas armadas también se meten mucha porquería para poder aguantar las jornadas que están haciendo y finalmente pues está uno expuesto a que tarde o temprano sea víctima de alguna violación a derechos humanos López Obrador lo niega se puso como chango y disparó hizo amenazas se hizo la víctima la realidad es que le han contestado con todo le han hecho ver su relación su relación con los con las organizaciones criminales su estrategia de abrazos sino balazos que lo que ha hecho es consentir el el crimen en México y la verdad es que han sido duros los señalamientos a López Obrador es una realidad la estrategia de López Obrador ya ha sido escandalosa no ha sido no ha sido un éxito la última la última declaración del exprocurador de Estados Unidos es que López Obrador hizo un pacto con las organizaciones criminales para permitirles la exportación de estas sustancias prohibidas a Estados Unidos a cambio de que en México se tuviera un clima de paz y acusan que pues no le funcionó que la estrategia le falló y hoy también están sufriendo los mexicanos declaraciones fuertes sin duda declaraciones fuertes finalmente López Obrador sigue acusando a Estados Unidos en el discurso y vuelvo a insistir la realidad es que cuando ya tiene a enviados de Estados Unidos la cosa cambia el mismo 18 de marzo cuando dio su su informe su informe en el mitin del Zócalo pues lo ocurrió lo lo impensable horas después estaba sentado con enviados de Estados Unidos y y miren ningún grito ningún azotón en la mesa no les dijo que son injerencistas no los no porque López Obrador es así cuando tiene el público que le aplaude que lo sigue como como una secta entonces López Obrador se transforma y se conviene se quiere convertir en el Pancho Villa mexicano aquel que se atrevió a invadir Estados Unidos en Columbus y que cometió una serie de asesinatos y robos de destrozos pero cuando los tiene en frente cuando ya los tienen cortito cuando lo tienen ahí sentado en el banquillo López Obrador es el más modosito que ha existido y Estados Unidos sigue respondiéndole la última la última Estados Unidos responde a AMLO por críticas de su informe de derechos humanos por esto que se quejó López Obrador y le contestaron durísimo nosotros no escondemos nuestros problemas bajo la alfombra wow fue fuerte el viceportavoz del departamento de estado Vidal Patel se expresó así en una rueda de prensa después de que López Obrador acusara a Estados Unidos de mentir y creerse el gobierno del mundo con ese informe no bueno nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo le contestan quien recordó bueno Patel le recordó que el departamento de estado está obligado a elaborar cada año un documento para el congreso estadounidense el viceportavoz afirmó que la participación de miembros de la policía del ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe pero fue fuerte esta frase nosotros nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos prosiguió Patel el vocero del departamento de estado y el funcionario reivindicó que Estados Unidos ha trabajado duramente décadas para fortalecer el respeto de los derechos humanos bueno pues sigue López Obrador peleándose vuelvo a insistir para López Obrador es una estrategia busca que sea una estrategia como lo que utiliza Cuba para poder justificar para poder evitar que su pueblo que este pueblo que si ya despertó esta parte de los cubanos que saben que los les han mentido y que los han saqueado pues pues han despertado pero hay una iba a decir otra cosa pero hay una un segmento muy grande de cubanos que todavía siguen creyendo en el régimen y que necesitan que los alimenten que los alimenten con estos discursos con estos con estos actos de fe y de pronto Cuba Cuba si tienes hambre en Cuba si tienes hambre en Cuba si no te alcanza si tienes que hacer fila si las cosas están carísimas y solamente te tocan dos bultos de azúcar este carne dos veces al mes y eso si tuviste suerte todo lo que hemos visto en las filas bueno lo justifican diciéndoles el bloqueo es el que nos tiene así el imperialismo yanqui es el que te tiene así ahí hay un culpable porque nos condenaron al hambre a sufrir pero gran parte de cubanos saben que esto ya no funciona despertaron y se dieron cuenta que solamente lo utilizan para seguir mintiendo para seguir saqueando para seguir sometiendo a la isla López Obrador quisiera que de pronto México fuera Cuba pero vuelvo a insistir no estamos en una isla ni tenemos el tamaño de Cuba y con todo respeto México México tiene tiene una grandeza con la que no ha podido López Obrador no le va a funcionar este discurso sin embargo si afecta si afecta porque Estados Unidos sigue apretando como este tema de la alerta de viajeros y que aparte no está tan descabellada el tema en Quintana Roo ha estado muy fuerte en Tulum y ha sido muy descarado yo apenas estuve en la Riviera hace unos meses y de verdad nos sorprende la cantidad de drogas que están vendiendo afuera de los antros es impresionante impresionante de verdad en fin ¡Gracias!